Oh, 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 oh Solamente quería unas palabras Que me dijeras, baby, que me amabas Y sigo yo esperando tu llamada Pero siento que no me quieres pa' nada Y no soy nada, lleno a la nada Sin saber si quieres o no quieres nada Y vamos a arreglarnos de una vez, ¿por qué? Pa' que veas que yo sí quiero otra vez Y otra vez, y otra vez Ay, como dice que otra vez Y vamos a arreglarnos de una vez, ¿por qué? Pa' que veas que yo sí quiero otra vez Y otra vez, y otra vez Ay, como dice que otra vez ¡Suscríbete al canal!